No llores muchacha por un fracaso de amor, no llores muchacha que bajo el cielo de estrellas de esta noche puede volver tu ilusión. ¡Gracias! Alma que llora un amor perdido, no sigas loca buscando sus huellas, calla tu pena, dancemos y olvida, bajo la noche sembrada de estrellas. Olvida el recuerdo de aquellos labios que abrieron las rosas de tus heridas y que venga la esperanza de otra senda florecida. Besos y rosas, todo se ha ido, solo te queda una latitud, amar de nuevo vendrá tu vida a poner fuego de juventud. Vendrán de nuevo las golondrinas a dar un canto sobre el balcón, florecerán las ilusiones en cada angustia del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!